En este video vamos a aprender a graficar planos. En este caso tenemos aquí un plano donde están presentes las tres variables, x, y, y, z. En otros casos ya vamos a ver cómo se grafican cuando falta alguna de estas variables. Además podemos ver que como aquí tenemos el menos 12, este plano no pasa por el origen, que sería el caso más difícil de graficar, el cual vamos a ver en otro video. Recuerden entonces que cuando esto no está, es decir, algo como esto, entonces el plano pasa por el origen. ¿Y por qué es eso? Porque justamente si x vale 0, si y vale 0, y si z vale 0, es decir, el punto 0, 0, 0, que es el origen, nótese que esto verifica, ¿no? Esta cuenta da 0. Por ende el plano pasa por el origen. Como les decía, es el caso más difícil de graficar, lo vamos a dejar para el final. Entonces, el caso original era este, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar el gráfico de este plano? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar aquellos puntos donde el plano corta a los ejes coordenados, es decir, donde corta al eje z, al eje x, y al eje y. Supongamos que, no sé, invento por ahora, es aquí. Y, ese punto que acabo de marcar en verde, tiene la particularidad de que, bueno, la coordenada en x aún no la conocemos, pero y vale 0, y z también vale 0, ¿bien? De la misma forma que el punto donde yo corte el eje y, x va a valer 0, y z también. Entonces, empecemos por buscar donde corta al eje x. En el eje x, entonces, dijimos que tanto y como z deben valer 0. Entonces, si yo sustituyo aquí por 0 y aquí por 0, la ecuación me va a quedar simplemente 2x menos 12 es igual a 0, 2x es igual a 12, y por ende x va a ser 6. Es decir, este punto que yo marqué debería ser el 6, 0, 0. Hagamos lo mismo ahora para los otros ejes. Eje y, x debería valer 0, y z también. Bien, de esta forma, si sustituimos en la ecuación por 0, me quedaría que 4y menos 12 es igual a 0, 4y es igual a 12, y es igual a 3. De esa forma, encontramos que el punto de corte sería por aquí. 0 en x, 3 en y, 0 en z. Ya tenemos dos puntitos. Vamos a buscar ahora donde corta al eje z. x va a valer 0, e y va a valer 0. Sustituimos entonces en la ecuación como hicimos antes, y por 0 y x por 0, y me queda 3z menos 12 igual a 0, o sea que z vale 4. Cortaría en un lugar por acá. Ustedes háganlo bien, bien a escala, ¿bien? De esa forma, uniendo estos tres puntos, tengo graficado el plano. Bien, esto de aquí sería el plano en cuestión. Vamos a pasar a GeoGebra para visualizarlo mucho mejor. Aquí lo vemos, eso que yo grafiqué en verde recién, aquí está en marrón, y lo que ven en celeste es justamente el plano, porque es infinito, ¿bien? Yo solo grafiqué esa parte, que es como un corte, ¿se ve? Ahí vemos el plano, como está posicionado, y de esta forma lo podemos rotar y visualizar mucho mejor. Bien, este como les dije es un primer caso, vamos a avanzar luego a otros casos, donde tenemos planos donde falta una variable, ya sea x, y o z, y por último un caso donde el plano pasa por el origen, y entonces es más difícil de graficar, porque tenemos que hacer un cambio de ejes. Bien, así que hasta el próximo video.